Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalizó hace algunos minutos el partido del Pascual Guerrero, válido por la fecha 16 de Liga Belpleidy Mayor, con victoria de América 3x2 sobre Deportivo Pasto, donde hay que analizar el cómo llega América a este compromiso. A mitad de semana quedó eliminado de Copa Libertadores, nuevamente en el último respiro se le escapa un triunfo a América que por lo menos lo aseguraba en Copa Suramericana. Pues hoy la pregunta es si América tiene plantel y tiene fútbol para defender su título en el fútbol profesional colombiano y yo creo que la respuesta es sí, teniendo en cuenta la mejoría que ha tenido en los últimos partidos jugando de visitante frente a Nacional y frente a Junior por la Liga y frente al mismo gremio donde compitió a la altura frente a cada uno de sus rivales y donde de aquí en adelante tendrá alguna semana larga para tener repeticiones en sus unidades de trabajo, que es lo que le ha tenido que costar a Juan Cruz Real preparar los partidos porque le ha tocado competir, viajar, descansar un día y volver a competir. Eso cuesta y hay que resaltárselo al grupo de Juan Cruz Real. Hoy Deportivo Pasto en los primeros 15 minutos complicó a América, lo vino a presionar en la salida, por lo menos en los pies de Rafael Carrascal. Hoy tuvo Jesús Cabrera algunas libertades de mitad de cancha hacia adelante y en el mismo Jesús Cabrera llegó el primer gol con complicidad de el arquero rival. 1 por 0 en el minuto 17 que le dio algún respiro, una tranquilidad a América sin ser su mejor partido, sin brillar en los primeros 45 minutos, cerró el primer tiempo ganando 2 por 0 y creo yo más por la calidad y la técnica de sus jugadores. Y en los primeros minutos del segundo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, América durmió siesta con pesadilla incluida y Pasto se lo empató 2 por 2. Pero en algunos minutos creo que América tuvo resiliencia que ha tenido en los últimos partidos y se encontró con un penal sobre Adrián Ramos que para mí en la primera repetición fue dudoso y después se pudo esclarecer la jugada para que Adrián Ramos con doblete pusiera a América a ganar 3 por 2 y tuvo un final de partido un poco más tranquilo teniendo en cuenta los otros partidos. Llegó a 27 puntos, está un triunfo de los play-offs y América jugará la próxima fecha el 2 de noviembre de visitante frente a Pereira.